y qué viene para el 2021 erika ya comentó muy bien con alessandro sobre lo que nosotros estamos haciendo para los mercados la cantidad de productos que nosotros vamos a lanzar y nosotros ya comenzamos a registrar todos esos productos para garantizar esos lanzamientos de nuevos productos y categorías que vamos a tener en 2021 el grupo solo en los países representa más del 50% de la facturación tenemos una meta de 3 billones estamos hablando de 1.5 billones van a venir del mercado internacional y nosotros tenemos grandes avances también en la frente de expansión me gustaría comentar con ustedes que nosotros evaluamos varios mercados y que para el segundo semestre exactamente el segundo semestre de este año de 2021 nosotros vamos a aperturar dos nuevos mercados ustedes tienen seis meses para organizarse reforzar en reforzarse ni trabajar en los mercados en que ya están y dentro de seis meses nosotros vamos para chile y vamos para paraguay ustedes no tienen idea de que es hacer apertura de un país y nosotros contamos con proveedores lo hicimos durante el año de 2020 en un año de pandemia 100% digital nosotros tuvimos como le dije tuvimos que reinventarnos y no reinventamos porque nosotros creemos que emprender con hnd es un proyecto de vida y nosotros no jugamos con esas cosas nosotros trabajamos duro para que ustedes alcancen sus objetivos entonces queda aquí viene chile y paraguay para este año llega lanzamiento de producto estamos apenas en el comienzo hace diego tú dijiste yo quiero estar seguro realmente tú estás seguro que en el segundo semestre dos países hnd acelera continúa la expansión internacional negocio sucediendo más y más y más déjame reforzar una cosa entonces el año pasado comenzamos esos dos proyectos la verdad nosotros evaluamos varios mercados y hnd tomó la decisión de continuar por dos mercados nuevos chile y paraguay y nosotros comenzamos este proyecto reforzamos el equipo contratamos un equipo exclusivo sólo para trabajar eso y ustedes no se imagina la locura que es hacer eso 100% digital y nosotros nos reinventamos y el resultado está muy próximo de suceder y por qué no lo lanzamos antes porque nosotros vamos a entrar con todos los registros con todo correcto dentro del país eso a veces toma un poco más de tiempo pero nosotros estamos enfocados en eso y estamos seguros que este año vamos a abrir estos dos nuevos mercados gracias diego gracias gracias